Hola a toda la familia Real de la Tierra, estamos muy entusiasmados del llamado global que está y la preparación que está pasando según nos preparamos para la fiesta de los tabernáculos. Estamos en una temporada donde sentimos que la presencia de Dios quiere incrementar aquí en la Tierra como nunca antes, el Señor nunca ha dejado este planeta, su presencia siempre ha estado aquí y Él quiere incrementarla porque quiere su diferencia, Él la quiere para atrás con toda la gente que estén doblegando sus corazones a Él, considere un verdadero dueño de casa, nunca va a dejar su hogar, así esté inundada, haya lluvia, destrucción, Él va a hacer todo lo posible para que su propiedad sea restaurada. Considero cómo Jesús, Él caminó sobre la Tierra en tiempos de tensión política y cómo Él pudo revantarse por encima de toda la tensión política, aún por encima de sus discípulos. Él es la manera más alta, la manera de llegar al reino, extendiendo el amor a todo el que lo necesita. Por favor, ven y únete a nosotros en esta temporada de preparación para que demos la bienvenida a nuestro Rey.